para reducir el tiempo de clase de los alumnos en las escuelas oficiales de idiomas, que formulará la señora Clavel. Gracias, presidente. Señorías, consejeros. Bien, hace más de dos años que registramos esta iniciativa, en junio de 2012, pero desgraciadamente dos años después el tema sigue de total actualidad. Siguen de actualidad los recortes educativos que limitan el acceso de los ciudadanos murcianos a los estudios oficiales de lenguas extranjeras, en un momento precisamente en el que todos los expertos nos indican que la capacitación lingüística de idiomas es más necesaria que nunca. La pregunta la hicimos cuando la Consejería de Educación decidió reducir el número de grupos, aumentó las ratios y sobrecargó el horario del profesorado en todas las escuelas oficiales de idiomas de la región de Murcia, para los cursos en principio de 2012-2013, pero que se mantuvo en los cursos 2013-2014 y que continúan los recortes para este curso 2014-2015. El incremento de la carga horaria impuesta por el Real Decreto 20-2012 fue aprovechado por la Consejería de Educación para disminuir las horas de clase de los grupos de alumnos y atribuir al profesorado docencia a cinco grupos de alumnos en lugar de a cuatro, como venían haciendo, y con una sola hora de tutoría para todos esos grupos. La consecuencia es un recorte en la oferta, por supuesto, pero también en la calidad educativa, que es lo más preocupante, de idiomas en nuestra región y un empeoramiento en las condiciones laborales del profesorado de las escuelas oficiales de idiomas. Si ustedes presumen día tras día, como lo hacen y a través de grandes titulares en prensa, de promocionar la enseñanza de idiomas en nuestra región, ¿qué les ha llevado, y esa es la pregunta que nos hacemos y la pregunta que nos hacíamos hace más de dos años y medio, ¿qué les ha llevado a reajustar plantillas y horarios a la baja en las escuelas oficiales de idiomas de nuestra región, sabiendo que esto va en sentido contrario de lo que ustedes predican? Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señoría. Señor consejero. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Mire, el currículo de enseñanza de idiomas en España establece que los cursos deben tener una duración mínima de 120 horas al año y que la consecución del nivel B2 deba alcanzarse en al mínimo cinco cursos. 120 horas, cinco cursos. En el caso de la región de Murcia, esas enseñanzas se articularon con una carga lectiva de 135 horas y seis cursos. No sé los datos que usted tiene, pero estos son los oficiales y los reales. Por tanto, señoría, esa decisión se implementó para dar cumplimiento, en primer lugar, a lo establecido en la normativa estatal, donde efectivamente la dedicación del profesorado de 18 horas semanales y así como la necesidad de adaptar ese horario del profesorado, según el decreto del Estado, que obliga a los docentes a pasar de 18 a 20 horas lectivas semanales. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor consejero. Señora Clavero. SEÑORA CLAVERO No esperaba, señor consejero, un reconocimiento de la realidad. No esperaba usted que atendiera a las protestas de sindicatos, profesorado, alumnado. No esperaba que usted reconociera que la calidad educativa en las escuelas de idiomas ha empeorado. Yo sé que ustedes mantienen la teoría de que todo va bien, una clara muestra de lo alejados que ustedes están de la realidad de los murcianos y de las murcianas. Muchas gracias. Gracias, señora Clavero. Señor consejero. SEÑOR CONSEJERO. Gracias, señor presidente. Señora Clavero, la tranquilizo. No es así, no es así. La tranquilizo porque sé que a usted le va a gustar escuchar los buenos datos y las noticias positivas. Mire, nadie puede dudar del compromiso de esta consejería y del Gobierno que pertenece en favor de los idiomas y de la enseñanza de idiomas. Nadie. Yo hace unos días comparecí aquí a petición propia a dar buena cuenta y detallada cuenta de qué actuaciones, qué medidas, qué novedades estábamos implementando a través de ese programa Más idiomas en la enseñanza, en el sistema público de enseñanza en la región de Murcia. Fíjese, hemos creado una importantísima red de centros de escuelas oficiales de idiomas. Seis escuelas oficiales de idiomas, 16 extensiones y, en los últimos cinco años, un 36,7 % más de alumnos. Señor Clavero, en cinco años, esos que usted hace referencia de los recortes, la mala calidad y la disminución de plazas, el dato oficial y real es 36,7 % más de alumnos. ¿Sabe qué significa eso? Pues significa, por ejemplo, que desde el curso 12-13, al que usted hace referencia, se han abierto cinco extensiones más en Archena, Jumilla, Fuente Álamo, Puerto Lumbreras, Santomera. En total, ha permitido acercar la enseñanza de escuelas oficiales de idiomas a más de 90.000 habitantes, que no la tenían antes de esos años que usted hacía referencia. Pero le digo más, la adaptación del horario, sin que afecte a la calidad de la docencia por nuestros extraordinarios profesionales y docentes, ha supuesto que estudiantes, a finalizar los seis años de la EOI, que habían cursado 720 horas de clase lejos del mínimo estatal fijado en 600 horas. En Murcia no 600, 720 en seis cursos. Señora Clavero, un 37 % más de alumnos, más extensiones, más escuelas de idiomas, más formación al alcance de más personas y ciudadanos de la región de Murcia que así lo han previsto. Pero, además, de forma novedosa se pusieron en marcha lo que se llaman prácticas de refuerzo oral y escrito, también ofertadas a todos los niveles de enseñanza para los alumnos que pudieran necesitarlas. Y en el curso 15-16, ya insisto porque lo enuncié hace unos días desde esa tribuna, se incorporará el nivel C1 del marco común europeo de enseñanza de lenguas a las escuelas oficiales de idiomas de la región de Murcia. Y ya estará aprobado el decreto de reconocimiento a niveles de competencia lingüística, que también era una gran demanda de toda la comunidad educativa y que en pocas semanas estará aprobado ese decreto y acreditará la formación lingüística en la región de Murcia. Señor presidente, señorías, en eso estamos trabajando y estos son los datos, señora Clavero. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, consejero.